Muy buenos días queridos amigos, ¿cómo están todos? Espero todos estén muy bien. Bueno, al fin terminé de armar la máquina. Anoche terminé de armar la máquina como a las 10 y pico de la noche que subí un video en Instagram. Para los que son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban a mi canal para que vean todo el material que tenemos referente a bordados y al área de estampado. En esta oportunidad, para los que no vieron el video en el canal, yo compré esta máquina bien descuidada, no en mal estado. La compré sin ningún tipo de accesorios, pero la máquina realmente estaba prácticamente nueva y realicé un proceso de transformación completo. En mi canal de YouTube están todos los videos y bueno, nada, se le cambiaron todas las partes, le cambié las hojillas, le cambié los resortes, se le cambió lo que era necesario cambiarle. Se ajustó todo, se le hizo servicio a la máquina y la máquina quedó como nueva. Se le cambió la pantalla, se le puso puerto USB y el día de ayer la terminé de armar. En teoría, la máquina ayer la puse a correr a mil revoluciones por minuto para probarla y aquí está. La máquina no se paró ni una sola vez y quiero que vean el acabado del bordado. Esto es un bordado que trae la misma máquina, es una máquina que lo que tiene de horas de uso son 1044 en horas de uso, que si lo dividimos entre más o menos 24, está dando por un número cerca entre 40 y 50 días de uso. Estamos hablando que el uso de esta máquina es incluso menor a mi SWF, que es esta que tengo acá, que es mi última máquina en horas de uso, la SWF tiene más uso. Resulta que para los que no saben la historia, yo compré esta máquina a una persona que se le había muerto la mamá, pero incluso la persona que me dio la máquina, ella no sabía nada de la máquina, la tenían abandonada y no supo decirme dónde tenía los bastidores, me la dio solo la máquina. Entonces, bueno, antes de decirle el precio, tomar en cuenta que probablemente mucha gente, a mí me ve mucha gente, yo estoy en Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos y a lo mejor cuando hable de precio les parece un poco caro. Vamos a hablar primero y tomar en cuenta cuánto cuesta una máquina Brother de 6 hilos nueva aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos estamos hablando más o menos que el último modelo de esta máquina de 6 hilos es una Brother PR680W. Estamos hablando más o menos entre 10 y 12 mil dólares y la de 10 hilos, que es la 1050X, estamos hablando más o menos de 14 mil dólares por ahí. He escuchado a mucha gente de repente en Sudamérica, en Argentina, se pueden conseguir máquinas nuevas en 7 mil, 8 mil dólares de este tipo. ¿Qué pasa? Estas máquinas, ese no es el valor correcto. Sencillamente que distribuidores compran grandes cantidades y van saliendo nuevas y tienen que vender las máquinas. Todo tiene que circular. Entonces a veces ellos venden las máquinas para salir de ellas al mismo precio que ellos tienen, porque si tú tienes parado el dinero tanto tiempo, tienes que ir vendiendo las máquinas. Es mucho más difícil en Latinoamérica poder adquirir un crédito para comprar una máquina. Entonces, como la gente generalmente compra de contado, la gente tiene que vender las máquinas más baratas. Acá en Estados Unidos es muy fácil adquirir una marca de crédito. Entonces, es el precio real de una máquina de este entre 10 mil y 12 mil dólares. Nueva. Ahora bien, ¿está nueva esta máquina? Está nueva. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. La persona que compre esta máquina, obviamente la voy a vender aquí en Estados Unidos. No la voy a enviar fuera de los Estados Unidos. Si alguien quiere, ya la publiqué la máquina ayer y yo publiqué la máquina en 5 mil dólares. La máquina está nueva. Yo le digo y le comento a la gente, le digo, miren, señores, no regalen las máquinas. Yo he ido a vender, gente me ha dicho, mira, te voy a vender la pantalla, cuesta 500. No, es que la máquina aquí cuesta 1,500 dólares. Si la máquina cuesta 1,500 dólares, no la vendas porque estás regalando la máquina. Si tienes mucha necesidad, bueno, ya no hay otra opción, la vendes. Pero esos precios no son reales. Esto es una máquina que toda la vida te va a dar dinero. La persona que tenga la oportunidad de comprar esta máquina va a contar con garantía que voy a dar yo personalmente. La máquina va a venir con 5 bastidores distintos. Este bastidor especial no lo trae esa máquina en ninguna de sus versiones. Este bastidor lo puse yo. Bastidor de gorra, uno de cada uno. La base con la mesa. Y bueno, todo esto. La máquina está nueva. Voy a, voy a, yo estoy pidiendo 5,000. Voy a escuchar, este, ofertas razonables. Y si no me quieren pagar lo que yo quiero, me la quedo. Me la quedo y la pongo a trabajar acá que yo sé que me va a dar dinero. Entonces, bueno, les quiero dar las gracias a todos los que me acompañaron en este hermoso proceso. La máquina está nueva de paquete. Estoy súper feliz con la máquina. Saben que soy, me obsesiona esto. Amo lo que hago, amo mi trabajo, amo el bordado. Es mi fuerte de por sí. Tengo videos de otras cosas, pero esto es lo que a mí me encanta hacer. Entonces, bueno, amiguitos, si alguno de ustedes está interesado y está aquí y tiene ofertas razonables, puedo escuchar ofertas, podemos hablar, no hay ningún problema. Los quiero muchísimo. Nada, suscríbanse, denle like, cometen. Y nos vemos mañana con un próximo video. Muchísimas gracias.